...desde el himno del Barça, saltan los protagonistas al terreno de juego, Alex Pintanel, ¿qué tal? Muy buenas. ...el camino al rey de copas en su ruta hacia las semifinales del torneo del KO. Ya están... ...cerca de 60.000 espectadores en la grada, pocos aficionados sevillistas, un Barça que... ...el portero de la Copa, Pablo Machin, bajo los palos, defensa con tres centrales que son Carrizo Chiairi... ...el once del Barça que sale con todo, con Siles en el portero de la Copa, bajo palos, Sergi Rom... ...los carriles, lógicamente, no son los habituales, pero ante la ausencia de Escudero y la ausencia también de Jesús Nava... ...Coutinho y Luis Suárez en punta. Oso no sé que nada tiene que ver con el de la líder de Sánchez Pizjuán y sí que es... ...está resolviendo sucesión al Arsenal en Londres, se saludan ya los integrantes... ...lo decíamos, dirigido por José María Sánchez Martínez, asistido en las bandas por Raúl Cabañero Martínez. Croato ha cedido por el Nápoles que lleva apenas dos días en Sevilla, con el mudo bazo... ...al Englet con el envío largo para Coutinho, puede ser buena, pero va a llegar antes Kjaer muy atento... ...quitich apertura hacia la derecha... ...ahí falta sobre Eberban... ...ya en fila el área rival, Roque tocando para Sarabia, Sarabia con el disparo desde el balcón del área... ...para la velocidad de Andrés Silva, empugna con Gerard Piqué... ...llega antes el central que toca atrás para Silesen. ...ya por banda izquierda del Barcelona en el cual se han buscado los dos y han tenido cuatro o cinco pases... ...y una serie de pases porque bueno, se cogen. La pone Messi... ...la peinó Iván, ratajar esa pelota, la sigue jugando el Barça... ...es Messi el que recorta, se va para adentro, dispara con la derecha... ...se hervirá el saque de esquina a Coutinho para el Barça, va muy tenso ese balón... ...y Messi que se quiere meter dentro del área, combina con Suárez... ...la devolución la puede cazar Coutinho, la quería dejar ante Kjaer... ...ahí está recortando el brasileño, dejando para Messi... ...Messi al suelo, pide penalti al Camp Nou, lo señala el colegiado... ...penalti favorable al FC Barcelona en esa acción... ...muy protestada por los futbolistas del Sevilla... ...la vamos a tener que ver repetida... ...Coutinho quien dispare desde los 11 metros... ...ahí va Coutinho, dispara al brasileño, gol... ...gol, gol, 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 gol... ...gol, gol, 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 gol de Filipe Coutinho desde los 11 metros... ...anotó de penalti el brasileño, se la pidió a Messi, Messi se la dejó... ...lo necesitaba Filipe Coutinho que clava las rodillas en el suelo... ...señala al cielo, hace subir el primero del partido para el Barça... ...da el primer pasito hacia esa ansiada remontada... ...que bien Coutinho para Jordi Alba, balón atrás, Suárez... ...el pecho Gerard Piqué, en corto para Iván Rakitic... ...y ahí falta... ...sigue, sin embargo, dominando la eliminatoria al Sevilla... ...gracias al 2-0 que traía para Luis Suárez, Suárez dentro del área... ...Suárez con el cañito para Kiaer, le mete el cuerpo... ...el central del Seca por delante, Filipe Coutinho... ...el autor del gol, la baja con el pecho Coutinho dentro del área... ...junto a Kiaer... ...este el Barça, le queda Messi... ...Messi recorta, le pega con la derecha... ...Soriano en dos tiempos para el portero del Sevilla... ...evitando el segundo del Barça... ...el Barça saque de puerta... ...que manera más inteligente de Leo de entender el juego, ¿no? ...tres centrales, al final tienes a Luis Suárez... ...que se da la vuelta, tiene a Messi cerca... ...pero decidió combinar con Coutinho... ...se la puso demasiado... ...quería entregar de primeras para Rakitic... ...no salió esa jugada, recupera el Sevilla... ...que la juega a través de Roque Mesa... ...ha habido falta de Messi... ...sí, que bajó a intentar... ...el central francés del Barça... ...insiste el Sevilla con ese centro al área... ...la pidió Silesen... ...Albromest tiene espacio para meterse hasta el área... ...pone el centro, ¡madre mía, qué remate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ...y Alba y centrando y el taconazo, digamos de... ...espera que va Roque Mesa, calla al suelo... ...y es penalti... ...es penalti favorable al Sevilla, Alex... ...sí, de Gerard Piqué sobre Roque Mesa... ...se queja ahora el... ...central del fútbol clube... ...dispuesto a disparar, ahí va... ...el futbolista argentino, le pega a Vanega... ...Silesen... ...para Silesen... ...la pelota continúa... ...en poder del Sevilla, la dejó salir Promes... ...Silesen, puños arriba Alex Pintané... ...lo para Jasper Silesen... ...y ojo ahora al Barça, que quiere salir a la contra... ...se va su loco... ...el pase, buscaba a Luis Suárez... ...consiguió recuperar el Sevilla... ...netas, pues fíjate, fíresenlo... ...ojo Messi, Messi dentro del área, le pega a Messi... ...Juan Soriano... ...le pega a Suárez, balón rebotado... ...insiste el Barça, Sergi Roberto... ...absolutamente decisivas para su equipo... ...intentaba ahora salir... ...A Artur, Artur que bien ha visto la entrada... ...Rakitic... ...Gol... ...Gol, gol, 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 gol... ...Gol de Iván Rakitic que metió la puntera de la bota... ...metió la puntita para desviar ese balón... ...para superar a Juan Soriano y para poner el 2 a 0... ...en este minuto 32 de la primera... ...que empata la eliminatoria... ...ante la presión de Sergi Gómez al suelo... ...Leo Messi y es tarjeta, Alex... ...sí, esa falta de Carrizo, el futbolista del Sevilla que ve la... ...Englet mete el centro para Andrés Silva que controla adentro... ...ojo Andrés Silva que se da la vuelta, el disparo... ...Carrizo, ahí recibe Svanegal que se cruzó en el camino de ese balón... ...pone el centro, aparece el Englet de cabeza... ...Sergi Gómez que llegaba al partido de hoy después de los problemas físicos... ...que tuvo en el último partido de Liga ante el Levante... ...los ha superado y hoy es titular cuando hay falta sobre su... ...lo que pretende hacer con esa pelota, le va a pegar Messi... ...complicaría todo muchísimo al Barcelona, ¿no? ...la vuelta estaba muy encima de él, Amadou a punto de recuperarse... ...la queda Rakitic, disparo de Rakitic... ...aún tiene esa ligera ventaja que el hecho de marcar un gol en el Camp Nou... ...Supercopa de Cataluña y luego también un partido con la selección de Holanda... ...pero un partido oficial de 25 que le han lanzado, este es el primero que para... ...la izquierda lo interceptó Jordi Alba, intentaba jugar de nuevo Amadou con Banega... ...ha habido falta y ojo porque puede ser muy peligrosa... ...de Barcelona... ...la cuelga Eber Banega, balón al área, despeja Piqué de cabeza... ...el cual en Sevilla se puede sentir algo superior, ¿no? ...por la altura de sus futbolistas, tiene 4 o 5 medios y mucha envergadura. Continúa dialogando el charrua que no ha quedado contento... Rakitic, el que entregó para Suárez, de cabeza a Coutinho, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Gol, gol, 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 gol! De Philippe, el renacido Coutinho que anota el segundo... ...en la noche de hoy para el Barça y pone ese 3-0 que ahora mismo... Está dando la vuelta en la eliminatoria, ahí va Messi, Messi dentro del área, la pone dentro para Sergi Roberto, gol! Gol, 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 gol de Sergi Roberto, que se suma al festival, que se suma a la remontada, que se suma a la noche mágica que perseguía al barcelonismo, lo celebra el Camp Nou, jugada espectacular. Mucho más complicado a despensa, es porque ya si el Sevilla no marca, lógicamente, pues está eliminado. Lo va a hacer Pablo Sarabia. Ahí va al centro al área, despeja a Suárez de cabeza. Mudo Vázquez, Ben Yedder y Mercado. Espera, espera, que va Coutinho para el hat-trick. Esta que creo que está bien señalada, que el fuera de juego es claro por muy poquito, pero qué daño. Para Sarabia en la izquierda la pone Sarabia de primeras. El balón, balón para Coutinho, que se ha anotado dos en el día de hoy. Quiere servirle la asistencia a Messi. Encarando ya a Sergi Gómez. Amagó con centrar, quiso recortar. Le ha arrebatado con Messi, jugando para Suárez. Aparece Messi, recuperando dentro del área. Continúa Messi. Pone Guillerme para Sarabia. Se desmarca Andrés Silva dentro del área. Ojo ese balón, remate de cabeza afuera. Remate de cabeza afuera del delantero portugués, que igual que en la primera parte ha tenido la que de momento es la mejor del Sevilla en este segundo. Metiéndosela dentro a Suárez. Suárez la pone atrás de nuevo. Que los esfuerzos más o menos estén repartidos entre los dos equipos. Ojo ese balón de nuevo de Sarabia para Andrés. Aunque el Valencia ayer. Ojo ahora comentamos. Ojo a Sarabia. Sarabia con el disparo. Dos grasas dobles para asistir el día 17 de febrero al Villarreal Sevilla. Ojo al disparo. Arriba le pegó Guillerme Arana. Se la jugó el brasileño desde muy lejos. Se fue por encima de la meta de Jasper Silesen. Messi atrajo hasta tres antes de entregar a Coutinho dentro del área. Coutinho la quiere meter dentro. Reclama una posible mano de Carrizo. El árbitro dice. Estaba muy cerca. Que ahí no hubo absolutamente nada. Sigue jugando el Barça. Sigue Coutinho. Vanega buscando el hueco para el tiro. Todavía no lo encuentra. Decide dejar para Guillerme que viene en carrera. ¡Gol! De Guillerme para el Sevilla que recorta distancias. Y que mete en la eliminatoria a su equipo. La acción que discurrió por banda derecha. Promes conectó con Vanega. Vanega circuló la pelota por el balcón del área. Para entregársela a Guillerme que con disparo cruzado batió a Jasper Silesen. Aunque ojo porque vamos a ver. Se va a revisar esa acción desde el inicio Alex. Y en el inicio de la acción ocurre. Deja para que sea Carrizo quien la ponga al segundo palo. Llega desde muy arriba esa pelota. Y en dos tiempos. Le da nota de rapidez al juego los jugadores del Sevilla. Y... Sí, que parecía que todos iban entrando en la MAI. Qué bien lo hace Luis Suárez. Con ese pase que le da Leo. Messi que ahí le dio apoyo. Se asoció con Messi. Messi al suelo. Es falta. Y va a ser cartulina Alex. Sí, se disculpa el futbolista de Aréns. A poner de nuevo. Con más ventaja a su equipo. Le pega Messi. Arriba. Realmente ahí sí que es un auténtico espectáculo. Buena para Suárez. Suárez se queda solo antes Soriano. La deja para Messi. Messi puede matar. Messi puede marcar. Falló Messi. Falló Messi. La sacó bajo palos. Creo que fue... Muy bien. Muy bien. No.